La música, el arte, el baile y la unión estudiantil se hicieron presentes este jueves en el Liceo Fernando Bolio Jiménez en Palmares de Pérez Celedón. El Liceo desarrolló su Festival Institucional de las Artes, que busca a los clasificados para el Festival Estudiantil de Pérez Celedón. En esta tarde llena de alegría hubo de todo. Acá lo dejamos con parte de las representaciones de los estudiantes. La música, el arte, el arte, el arte y el arte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué fue lo que cantó? No, es que teníamos una canción preparada pero no tuvimos mucho tiempo para ensayar entonces el problema fue que yo estaba ahí cantando yo tenía la canción en la mano y se me olvidó y no pude leer, de los nervios no pude leer entonces preferí guardarla y empezar a improvisar porque entré en pánico, sinceramente A veces lo improvisado sale mejor Sí, de hecho, un poco ahora ahí estuve y gracias a Dios salió todo bien Creo que es muy importante, digamos, no solo ser parte del colegio creo que tus actividades, no lo hacen parte del colegio y actividad sobre todo, participar es muy importante En el caso suyo, con la expectativa me imagino también de ir a representar a la institución ya más adelante, en otras etapas Sí, claro que sí, me encantaría Dentro del marco de la organización dan una buena calificación a este evento que por varios años ya desarrollan en este liceo de casi mil estudiantes Bueno, gracias a Dios que aquí se nos da la oportunidad de que los estudiantes participen en este tipo de actividades que es muy difícil, realmente no tener gimnasio no tener un lugar apto para ese tipo de actividades pues se torna bastante difícil sin embargo los estudiantes son los que ponen la tónica bonita y la participación, yo les digo a ellos lo importante es participar que ellos disfruten de este tipo de actividades son los recuerdos que al final son los que quedan entonces, gracias a Dios, de verdad nos da esta oportunidad de ayudarles a ellos con este tipo de actividades y coordinar aquí, este cole tiene bastantes años ya de estar participando en estas actividades y nos ha ido muy bien El aporte más significativo que se dio en esta tarde cultural sin duda alguna fue que la lluvia no se hizo presente pues la falta de espacio producto de la carencia de un gimnasio hubiese generado un problema si llovía Por supuesto, en estas situaciones, verdad y gracias a Dios hoy el de arriba nos bendice y no nos mandó agüita, verdad sin embargo, habíamos previsto ahí con un plástico cerrar un poco pero nos dio tanto viento que se lo llevó entonces, de verdad, un espacio techado es necesario en cualquier institución donde se aglomera tanta gente El gimnasio en este colegio hace falta en todas las disciplinas veamos aquí en futbol sala, este año se hizo un planché para que ellos practiquen el futbol sala el baloncesto no se practica ahora nos hicieron este año también una cancha de bolígol en arena pero el gimnasio aquí es esencial para la reunión de padres de familia para actividades artísticas, para bailes, para todo, todo el gimnasio aquí es esencial este colegio este año cumple 20 años y no es posible que en 20 años no se haya hecho un gimnasio que tanto, tanto, tanto se necesita en este colegio De esta manera, con mucha creatividad, buen ambiente y unión estudiantil el Liceo Fernando Bolio realizó con éxito su Festival Institucional de las Artes que todo el mundo cabe en el teléfono que no hay distancias grandes para los hombres